Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bien, ¿no? Espero que sigáis tan animados como siempre y dando la tope y entrenando mucho y entrenando, que es lo importante, poder entrenar y estar en plenas condiciones para seguir con ello. Bueno, hoy otro vídeo de propiocepción. Ya os traje un vídeo anteriormente que trabajábamos solo con el boxing. Ahora vamos a trabajar sin nada, con nuestro cuerpo, pero con material. Pelotas, conos... Ya veréis, está divertido, ¿vale? Lo más importante, lo más importante en este caso, va a ser la estabilización de rodillas. Ahora os comento cómo tenéis que tener las rodillas y el tobillo. Muy importante, ¿eh? Ahora lo muestro. Fijaros en mi tobillo, ¿vale? Lo más importante, cuando solemos ponernos totalmente apoyados sobre un tobillo, tiende a irse para adentro. Lo podéis ver, ¿no? Importantísimo. En este ejercicio, todos tenéis que intentar que el tobillo no se vaya para adentro. Mantenerlo recto o, en su defecto, un poco para afuera. Observad. ¿Veis la diferencia, no? ¿Veis la diferencia? Aquí se me está guiando para adentro, mal. Y aquí lo tengo totalmente bloqueado, ¿vale? No se me va más adentro. Y está correcto. Esto es lo que tenemos que trabajar. Importante. Y ahora, con esto, hacemos ejercicios. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.